Hola a todos bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren super bien Les había comentado en un video anterior que ahorita estoy aprovechando para grabar varios videos Así que si me ven igual es porque quise aprovechar el día de hoy y grabar poquitos videos que tenía pendientes Entonces también si me ven peinándome un poquito es porque estoy estrenando también una peluca Que les había mostrado hace ya varios hauls de Shein, nada más que me estoy como que acostumbrando Porque hace mucho que no utilizaba pelucas y tiene también aquí unos pelitos Entonces tengo que estarme peinando, nada más por si me ven que me estoy peinando mucho así Es porque ya me desacostumbré de estar usando pelucas, pero bueno, quiero como que retomarlo otra vez Y pues quise hacer este look, pero el video de hoy en realidad es unos productos de Shein Pero es un poquito diferente a los que les he mostrado Porque en esta ocasión no es de ropa, sino que les quiero comentar Bueno, que les quiero platicar acerca de unos productos de organización El día de hoy va a ser como que para organizar algunas cositas en aspectos diferentes Así que espero que les guste, de todas maneras ya saben que los ID y las ligas a estos productos Se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción Y últimamente no les he mostrado los productos como tal en los últimos creo que dos videos Pero en esta ocasión sí tengo ahorita algunos productos Así que se los voy a poder mostrar y de todas maneras pues les voy a hacer el zoom en un clip Así que espero que les guste este video No sé, como que siento que estoy hablando muy rápido No sé si es porque ya tengo dos videos que hice y como que ya agarré la onda Y estoy como que platicando muy rápido Porque si se fijan, al principio cuando como que había dejado de hacer videos Y volví a retomarlos como que me trababa mucho Y ahí platicaba muy lento y se me iba mucho el aire Entonces ahorita como que ya agarré la onda Y aparte ya tengo como tres días que he estado grabando como de dos, tres videos Así que ahorita, perdón, sí estoy como muy acelerada Pero me voy a relajar tantito para no hablar tan rápido Y bueno, vamos a comenzar Ok, lo primero que les quiero mostrar es tal cual una carpeta Se llama carpeta de almacenamiento de pintura de diamante Tiene un precio de 200, no sé qué El que yo pedí es el de 60 páginas Y tiene un precio de 300 pesos Ok, que es la pintura de diamante Últimamente, la verdad es que a finales del año pasado Yo empecé a hacerme como muy, no adicta Pero sí me gustó mucho el hobby del diamond painting Que consiste en, que vienen como imágenes Que tienen pegamento y están separados por cuadritos o por circulitos chiquitos Entonces lo que tú tienes que hacer es que te vienen las piedritas Cuadradas o en círculo Este, tienen los colores por piedritas Y tú lo que tienes que hacer es agarrar piedrita por piedrita Y estar acomodando por colores O sea, ahí te marcan de que el color 1 es el blanco El color 2 es el negro y así, ¿no? Entonces tú lo vas rellenando Y le vas empezando a dar color a la pintura Y pues queda como que en relieve Y algunas piedritas son muy brillosas Entonces queda muy bonito De hecho ahorita tengo yo ya uno Aquí que es de unos Ibis Se fijan Este de aquí Es un diamond painting De las evoluciones de Ibis Entonces Me empezó a gustar mucho ese hobby Y como dije, pues voy a estar en cirugía Mi novio me compró 4 Este diamond paintings Así que quise yo pedir Una carpeta Para poder organizarlo Y yo pedí el de 60 páginas Y pues es tal cual una carpeta No, o sea, no necesariamente A lo mejor lo tienes que utilizar Para el diamond painting Digo, este lo venden así Pero pues tal cual una carpeta De 60 páginas Así que tú lo puedes utilizar Para cualquier tipo de pinturas O lo que tú quieras guardar Nada más que es tamaño A3 O sea, no es tamaño carta Y pues viene para que tú puedas Meter aquí La pintura, los papeles Y pues son 60 páginas Entonces es muy buena opción Si ustedes Coleccionan pinturitas O los de diamond painting Para que los tengan organizados Y no los tengan como que Regados por todos lados Y tiene un precio Como les comento De 300 pesos Les voy a mostrar Dos productos Para la joyería El primero Es una bolsa plegable De almacenamiento De joyas Tiene un precio De 182 pesos Y de hecho Este yo lo pedí Para salir de viaje Porque no sé Si les ha pasado Pero por ejemplo Yo la joyería Que llevo de viaje Siempre se me termina Enredando Si por ejemplo Son collares O tengo que ponerlos En bolsas Súper chiquitas Para los anillos Las pulseras Los aretitos chiquitos Y ese tipo de cosas Entonces este se me hizo Súper padre Porque Aparte de que Está de buen tamaño Para viajar con él Tiene muchísimos compartimentos Para que tú puedas Guardar las cosas Por ejemplo Aquí tiene Un cierre Para que tú puedas Aquí Está abierto Aquí tiene un cierre Para que tú puedas Guardar Por ejemplo Aquí Para que tú puedas Meter No sé Como anillos A lo mejor Y Ya lo aquí Lo cierras Y ya no se están volando Este es como Para aretes Ahí tienen los Los hoyitos Para que tú Puedes estar poniendo Los aretes Este Acá tiene Acá abajo Hay otra bolsa En esta parte De acá También otra bolsa Aquí le das la vuelta Y aquí puedes poner Por ejemplo Los collares Por ejemplo Aquí pones La parte de arriba Lo atoras De esta manera Y Sale el collar Aquí va Y hasta acá abajo Entonces esto es para que no se No se enreden Entre cada collar Entonces me hizo Súper práctico Porque yo la verdad Es que soy muy Muy fan De llevarme joyería A los viajes Pero siempre batallo De cómo llevármelo Así que me parece Muy buena opción O también Si ustedes tienen Poquita joyería Pueden también Guardarlo aquí Pero en realidad Lo que yo Conseguí Para tener mi joyería Aquí en casa Ya les había mostrado Un joyero Que yo Utilizo Que es una rosita Y nada más Son unos cajones Pero quise también Pedir este Porque se me hizo Súper Completo Y práctico Tiene un precio De 437 pesos Yo lo pedí En color blanco Y es este Es una caja Que está bastante Grandecita Bueno tiene aquí Un detallito Aquí para cerrarlo Pero tú lo abres Y así es como viene Aquí tiene para que Cuelgues tú los Los collares Porque la verdad Es que todos mis collares Están súper revueltos Y siempre que quiero agarrar uno Se vienen todos Entonces batallo mucho Con los collares En esta parte de aquí Está para todo lo que son Los aretes Lo levantas Y están Unas divisiones Para aretes Unos de más chiquitos O anillos Pero en realidad Como que esta parte de acá Viene para los anillos Acá hay más espacio No sé Para aretes No sé La verdad es que ya Es tanto espacio Que tienes que inventarle Que guardar Por acá también Y aparte Este lo quitas Y tiene espacio Ya sea para pulseras Tiene unos colchoncitos Para los relojes Súper Súper Completo La verdad es que Me pareció Muy muy bien Y Todavía no lo he utilizado Porque quería mostrárselos Así como se ve Vacío Pero Espero ya En estos días Como que Reorganizar mi joyería También Si hay algunas cosas Que ya están muy Feas Que ya las puedo tirar Que ya no utilizo Y ese tipo de cosas Entonces quiero hacer como una limpia De toda mi joyería Y guardarla Y guardarla En este Snow kit Porque también tengo muchas cosas Por ejemplo Este es de Splash of Glitter De Beauty Creations Es una cajonera Y ahí tengo Mis aretes Como más Grandes Y como más Con piedritas Porque ya ven que antes Se usaba mucho Tomarse las fotos Con los aretes Súper De piedritas Así para lucir En maquillaje Pero la verdad es que ya No los utilizo Y ya se me hacen muy pesados Entonces ya sea Regalarlos O reorganizar Todo lo que tengo En joyería Porque tengo aquí Tengo ahí cosas Tengo de este lado Tengo el otro joyero Que les había mostrado Y pues mejor ya Juntarlo todo En un solo lugar Ok También hablando Sobre Diamond Painting Conseguí Un contenedor Con cremallera Para Diamond Painting Tiene un precio De 465 pesos Venía el redondo O también viene En cuadrado Y este me gustó mucho Porque tú lo puedes Cargar Tiene un cierre Y este lo que Tiene son 60 Botecitos Para que tú puedas Guardar aquí Las piedritas Del Diamond Painting Entonces aquí tienes Para guardar 60 espacios También tiene En esta parte Viene una bolsita Que viene con Accesorios Pues para Hacer el Diamond Painting Por ejemplo Viene con Un botecito Bueno Viene con Una cera Viene con Calcomanías Para que puedas Etiquetar los Botecitos Con el color Que corresponde Viene este Para que tú Pongas aquí Los diamantitos Y acomodes Y sea más fácil De estar agarrando Viene este Para enderezarlos Ya que estén Puestos En la pintura Vienen Unas herramientas Que es Para poner Como Piedritas Individuales O Estar Acomodando Estar De a 6 7 De 3 O de 4 Vienen Estos Que es Para que Los pongas A los Lapis Lapis Por decir Tienen unas Bolsitas También para que Pongas Los diamantitos Viene otro Botecito Nada más que Más chiquito Unas pinzas Para que puedas Estar agarrando Piedritas Y viene Un embudo Un embudo Para que puedas Estar vaciando Rellenando Los Botecitos Principalmente Porque Si no Las piedritas Se te salen Volando Por todos Lados Ok Tengo otros Dos productos Que esos Ahorita No los Tengo A la mano El primero Es una pieza Caja Organizadora De maquillaje De lujo Tiene un precio De 894 Pesos Y de hecho Lo tengo Acá Es donde Les voy a mostrar Un video Un mini Clip Nada más que Les tapa la silla Es un Les voy a hacer Un video Corto Donde Les se los muestro También lo subí En instagram La foto Y yo Ahí lo que hice Fue organizar Todos mis productos Para el skin care O sea Todo lo que son Mis cremas Mis serums Mascarillas Los productos Para cuidado De los labios Todo eso Lo guardé ahí Y quedó perfecto Porque yo lo tenía Como que en la parte De la parte de arriba De mi vanity Nada más que Pues como que Todo regado Y como que Sin ningún orden Y aquí ya lo tengo Todo organizadito Súper bonito Y la verdad Es que me encantó Es de muy buena calidad No es del plástico No es del plástico No es del plástico No es del plástico Que se raya Viene en color blanco Viene en color verdecito Yo lo pedí en color blanco Y se ve súper elegante La verdad es que me encantó Y es más grande De lo que aparenta O sea Si caben botes O los Por ejemplo Los de Protectores solares Grandes Cabe sin ningún problema Entonces Está muy bonito Yo creo que es de los Productos favoritos Que tengo Para organizar todo Y por último Tengo una pieza De estantería Sin agujeros Para baño Dice que es para baño Pero en realidad Nosotros lo usamos En la cocina Justo enfrente Para lavar los trastes Lo pusimos ahí Porque es perfecto Para colgar toallitas O bueno O trapos Lo que quieras poner Y ahí ponemos Como que la esponja Y ahí ponemos